Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un destino Eres destino, te empeza, parado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos